El Sistema Nacional de Protección Civil ha emitido en la tarde de hoy una alerta verde que empezará a reagir a las 5 de la mañana de este martes 12 de mayo hasta las 4 pm del viernes 15 de mayo debido a la aparición del fenómeno mar de fondo. Queremos mencionar que este fenómeno de mar de fondo se genera en zonas extratropicales por tormentas y que se desplazan estos oleajes. Es importante mencionar que no es un tsunami, más bien un oleaje muy largo y continuo, fácilmente identificable a grandes distancias y que debido a esto los organismos técnicos científicos nos han podido alertar a toda la cruz del Pacífico de las Américas ya que traen los sitios entre los 100 y 300 metros, en inglés es conocido como el suelo. Es importante que la fuerza de tarea conjunta va a estar desplazada en los diferentes puntos de playa y zonas urbanas del país del litoral pacífico. Estamos trabajando en prevención, pidiéndole a la población que no ingrese los bañistas y a los pescadores pidiéndoles las medidas de seguridad que hay que extremar, sobre todo en la pesca artesanal, deportiva y comercial que se vaya a realizar. Es importante mencionar y un llamado a la tranquilidad y a la calma. Esta situación de este nuevo fenómeno que nos va a afectar debe tener una intensidad más baja que lo que tuvimos en la semana anterior. Las mareas van a ser prácticamente las mismas y hemos estado coordinando con organismos técnicos científicos las fuerzas que pueden tener estos oleajes. Cabe mencionar que es importante que en la última alerta que se generó sobre Mar de Fondo tuvimos una gran cantidad de panameños a los cuales nos dirigimos para que tomen conciencia en el ingreso al litoral pacífico desde el día martes a las 5 de la mañana hasta el próximo viernes, donde la fuerza de tarea conjunta va a desplazar unidades en estos puntos. Señor Donderis, también como para aclarar, cuando se da este tipo de alerta de una vez, pues comienza la gente a preocuparse. ¿Este fin de semana la gente puede ir normalmente a las playas? Mira, nosotros tenemos, nosotros vamos a recomendar que ya nosotros nos encontramos en la temporada de transición de la temporada seca a la temporada lluviosa. Tratar de acelerar algunas actividades, ir mejor a las actividades de piscinas en ambientes controlados que existan guardavidas. La alerta se está generando a partir del día martes. Es decir, que se puede ir a la playa este fin de semana. Es correcto. Sin peligro. Hay algunas valoraciones por algunos organismos técnicos científicos que valoran el incremento de estos oleajes de Mar de Fondo de manera de menor riesgo que el día 9. Pero el riesgo mayor está a partir del día 12 de mayo, donde todos los panameños y panameñas y extranjeros en asidentes en Panamá debemos evitar el ingreso a las zonas acuáticas del Pacífico Panamé. Igual practicar la pesca y todo lo demás, deportes extremos. Exactamente. La autoridad marítima de Panamá va a estar emitiendo en las próximas horas, en los próximos días, un comunicado a todas las personas que se dedican a la pesca deportiva, personal o comercial en el litoral Pacífico. Es importante señalar que se va a coordinar el mismo operativo que se realizó las semanas anteriores con la Policía Nacional, con el SINAPROM, con el FPI, con la Aeronaval, con los bomberos, con la Cruz Roja, con el SINAPROM. Donde vamos a establecer fuentes y controles para evitar el ingreso de personas y sobre todo hacer una campaña de prevención y establecer una cultura que vaya a la seguridad entre los habitantes, comerciantes y visitantes a playas dentro del país. Claro, a tomar conciencia. ¿Y qué pasa con esas lluvias, por ejemplo, como hoy y que si son acompañadas con vientos? Por ejemplo, la visita a ríos. ¿Ustedes también han hecho algún tipo de supervisión en estas áreas? Mira, nosotros estamos en estos momentos solicitándole a la población. La temporada, nosotros nos encontramos en una transición de la temporada seca de la temporada lluviosa. Si usted va a los ríos y usted puede ser sorprendido por alguna lluvia en la cabecera de estas cuencas y rápidamente puede aumentar el caudal de estos ríos. Hacemos nuevamente la recomendación que es preferible visitar nuestras piscinas públicas y privadas que tengan guardavidas. Estos son ambientes controlados, ambientes seguros y reconocer que existe un riesgo potencial de asistir a ríos o playas durante esta alerta.